Esta semana vamos de Bollé El sano esparcimiento que brinda Bollé aquí en la avenida San Francisco de los Domestos Y el deterioro de la calle Hostos La calle Hostos no es para estar en estas condiciones Además hablaremos de los premios Conga con Chino Méndez Y el gran Conga que va a ser un ícono de la salsa Vamos con Fabio Ureño Ortiz, el locurreality que conoce el país En una producción de Ángel Bueyo Televisión Group Domingo a la medianoche por Colorvisión Siempre lo mejor